Hay veces que se hace necesario una validación de las cosas, o sea, validar lo que las cosas son y lo que significan. Si no, si tomamos como todo parejo, no explicamos cómo se debe interpretar las cosas que suceden. Hay cosas que suceden que la gente las toma en conjunto porque lo escucha como una noticia. Y hay cosas que no son noticias, hay cosas que son fundamentos para prevenir algún acontecimiento extraordinario. Entonces, esta validación de la interpretación es fundamental. Es decir, si acaban con Cristina en este momento, acaban con el peronismo. O sea, ellos saben que la única piedra en el zapato que les puede desvirtuar toda su proyección es Cristina. Y entonces, ellos saben que lo más importante de todo lo que hagan no es ni económico, ni cultural, ni político, ni social. Eso pasa a segundo plano. El primer plano es desvirtuar a la que puede ser realmente el cambio, la que puede producir que toda esta proyección se aborte. Entonces, saben que el peronismo en general no existe. O sea, el peronismo somos nosotros. Nosotros no significamos absolutamente nada en una contienda, no tenemos presencia. O sea, nos van a desvirtuar con una noticia por TN, o por el diario, o por cualquier periodista. Nosotros no tenemos fuerza, no tenemos que accionar. Salimos a la calle, gritamos, batallamos y no pasa nada. Pero, nuestro estandarte sí pasa. Entonces, sí. Cristina es lo que nosotros apuntamos y le produce un escalofrío. Entonces, el otro peronismo, el otro peronismo amigable, el peronismo, en fin, negociable, eso no es problema porque eso tiene precio. O sea, ¿cuánto vale? O sea, se lo cambian por una gobernación, se lo cambian por una embajada, se lo cambian por no investigarlos. Entonces, en fin, todos los peronistas que ahora están bataleando contra Cristina son producto de este desgaste que venimos denunciando nosotros. Pero, ya que Cristina no puede negociar, tampoco ella. Entonces, es un enfrentamiento a muerte, o Cristina o nada. Y, claro, nosotros no la tenemos bien clara. Porque el que es cristinista o kirchnerista anda jodiendo con que el peronismo no sé qué. El que es peronista anda jodiendo con que el kirchnerismo no sé cuánto. O sea, no está explicado eso. O sea, esa división que está establecida no está explicada a quién obedece y a quién beneficia. O sea, es el peronismo que es el único problema que tienen estos de hace 50, 60 años. No es un problema de Macri. Macri es el fantocho temporario. El problema es un problema ancestral que tiene consecuencias ya evidentísimas y que le ha sido un dolor de cabeza a ellos porque no han podido armar la colonia. No lo han podido armar. Siempre se encuentran con esa piedra y tropiezan siempre con la piedra esa que es el peronismo. Nosotros hoy vamos a explicar esas cosas para que la muchachada vaya entendiendo que hay una lucha mayor que la que se presenta a la vista. Pero, claro, comencemos por aclarar que sería un error si nosotros creemos que solamente es un problema político. Para nada. El problema político es un problema menor. El problema es económico. El problema es de poder. O sea, algo que venga a leccionar el poder, ese poder que ellos tienen ya consolidado con el 80% del dominio del país, propietario corporativamente de los sectores más importantes que determinan el destino de todo el mundo. No hay Gacano y Tutía. Entonces, el problema ese no es político. El problema ese no es político. Ellos políticamente lo manejan, lo revuelven, lo trituran y te lo pintan de distintos colores. El problema es poder económico. Es un poder corporativo montado en un poder geopolítico. luna en cana, el quilombo en Brasil, lesionan a un tipo para martirizarlo y hacerlo presidente. En fin, todas esas cosas son cosas que yo me imagino que ese atentado contra este señor en Brasil no fue tal. Pero, imagínate el impacto que ha producido. Ahí está el próximo presidente. Entonces, fíjate cómo trabaja esta gente. Claro, y ahora Cristina. Cristina, en primer lugar, Cristina no va a negociar nada, porque no le queda espacio allá para negociar. Sería imperdonable que Cristina negociara, ¿no? Yo no creo bajo ningún aspecto a Cristina. El problema de Cristina es la gente que la rodea. Ese es el problema terrible que no nos deja a nosotros erigirla como una palabra definitiva, definitoria. Ese es el problema. Lo demás sería un paseo. Yo le pediría a mis amigos que aparten las ramas un poco para que vean realmente el bosque. O sea, le han metido un montón de ramas ahí para desvirtuar todo. Ese tema de que el kirchnerismo, de que el peronismo, de que no sé cuánto, y que lo encapsulan en una lucha menor. Es distractivo. Tengan cuidado de eso porque eso puede desvirtuar todo un proyecto, un proceso. Cristina es lo único que tenemos nosotros. O sea, te guste o no te guste. Y no es porque yo lo sostenga y que yo sea controvertido y contradictorio. No, la cosa es simple. Nosotros no tenemos otra figura que realmente represente un antagonismo a esos poderes. No existe. A esos poderes establecidos no los vas a poner a Massa, no los vas a poner a Ortubey, no los vas a poner a Pichetto, no los vas a poner a Bossio, no los vas a poner a Mansur, que ahora es el último que se acaba de dar vuelta. Todos esos son figuretes, no tienen trascendencia, ni siquiera mueven una línea del amperímetro. La que realmente es un problema para ellos es Cristina. Entonces, tratan de embarullarnos por todos lados y confundirnos. Incluso están muchos los nuestros confundidos. Mucha gente nuestra, mucha gente a mí me dice, ¿cómo atacás a Cristina? No entienden, no entienden la estrategia. Cristina es el problema de ellos, el problema del gran poder que está establecido y que tiene gobierno. Con todo su aparato estratégico nacional e internacional. Entonces, destruir a Cristina es destruir la fuerza realmente contundente, la única fuerza contundente que falta organizarla, nada más. El problema es que nosotros no tenemos estrategas para que organicemos este movimiento. Pero tenemos una fuerza suficientemente mayor que todos ellos. Y que si nosotros tuviéramos la inteligencia de unificar esa fuerza, nosotros no tendremos problema. Pero para unificar esa fuerza necesitamos convocar a gente capacitada. Que no tenemos gente capacitada suficientemente idónea para armar ese rompecabezas que tenemos todas las piezas sobre la mesa. O sea, curiosamente, tenemos todas las... No falta una sola pieza para armar el rompecabezas. Pero no tenemos los estrategas, la gente que piense. Es decir, los tenemos, pero no aparecen. O sea, tenemos los que estaban. Los que estaban no sirven. Los que estaban en el gobierno que acompañaron a Cristina fueron los que rompieron el rompecabezas. Los que ya el rompecabezas estaba prácticamente terminado de armar. Y estos brutos lo rompieron todo. Y ahora otra vez hay que armarlo. Y armarlo ahora ellos no saben. O lo volverían a armar erróneamente como lo hicieron. Entonces, hay que tener clarificado el objetivo. Y hay que explicarlo, además de tener clarificado. Ahora, para sortear esa instancia, no se olviden que todo está apuntándole a Cristina. O sea, el objetivo, la orden o lo que vos quieras llamarle es contra solamente ella. No hay ninguno más. O sea, todo lo que mueven con la corrupción, los que se arrepienten, los que traicionan, lo de los bollos, todo eso es lo que compone el escenario, lo que es el decorado. Pero la figura principal a la que hay que dar jaque mate es Cristina, esa es la reina. Entonces, nosotros que no sabemos, porque si supiéramos, la gente que nos dirige o supuestamente nos conduce, nos hablaría de esto. No nos habla. Hablan de ellos, hablan de sus problemas, son minúsculos sus, y luego ves a todas las muchachadas. No los estoy criticando. No los estoy criticando a Moreno, a Cunio, a Silvestre, a Navarro. No es una crítica lo que yo hago de ellos, sino que yo estoy viendo el panorama, cómo se mueven los intereses. Y entonces ellos están denunciando, o sea, están trabajando bien, pero estratégicamente retrocedemos nosotros. O sea, Cristina está sola allá arriba, y nosotros estamos ocupados en cosas que no hacen que leccionemos el empellón que estamos recibiendo. O sea, los tipos están enteros atacándonos. Mueven jueces, mueven fiscales, mueven aparatos, mueven prensa, mueven economía, mueven derecho internacional, mueven llamada de los presidentes. O sea, ellos mueven un montón de elementos que van directamente en dirección objetiva hacia nuestra mayor figura. O sea, hacia el peronismo. Cristina, aunque ahora no le guste, tiene que ser peronista a muerte. Pero tendría que reafirmarlo ella. Porque la gente nuestra necesita un combustible de estímulo. El combustible de estímulo es decir, yo estoy con usted y deschavarse. O sea, el kirchnerismo es un apéndice del peronismo. Pero el peronismo es la madre de todas las madres. Y claro, eso hay que entenderlo y hay que explicarlo. Y claro, nosotros lo hacemos acá modestamente, como podemos, en soledad, y con escasos, casi limitados recursos, de todo orden. Pero, no crean, estamos avanzando y tenemos que lograr limar algunas asperezas dentro de nuestro frente interno, que es lo que jode. Porque nuestro frente interno, no entender la estrategia de la jugada, a veces conspira contra nosotros mismos. Y eso es lo que debemos nosotros. Y mi compañero, les pido encarecidamente que entiendan mi mensaje. No es que yo soy el dueño de las verdades. No, para nada. No crean que yo me quiero erigir en nada. Ya les he dicho 20 veces que yo no tengo proyecto político. Pero sí, estratégicamente, me tienen que apoyar para que nosotros hagamos trascender la idea. Esto tiene que llegar a mucha gente para que entienda cuál es la jugada. Darle mate a Cristina a como sea. Esa es la propuesta del gobierno y todos sus asociados. Y nosotros no estamos cumpliendo la misión de la defensa. O sea, no nos hemos abroclado lo suficientemente contundente como para repeler al enemigo. El peronismo, nuestro querido peronismo, tiene aún hoy muchos compañeros timoratos, confundidos, apasionados en sus sentimientos, de su fuero interno, por afectos o defectos o por sentimientos encontrados. Pero no personalicemos esta lucha. Porque si personalizamos nuestra lucha, yo tendría de verdad estar diciendo todo lo contrario a lo que digo. Porque yo he sido afectado por la ignorancia de un montón de gente que rodeó a Cristina. Pero yo veo el país, yo veo mi patria, yo veo mi destino, yo veo el destino de la grandeza. Yo no estoy en lo personal. En lo personal yo me siento herido, afectado, con bronca. Pero no se trata de mí, yo quién soy. El problema es el objetivo. Y entonces ahí es cuando estoy. Yo soy peronista y bueno, si soy peronista, tengo que demostrar que soy peronista y tengo que demostrar que estoy transmitiendo verdades absolutas. Pero no son mías. Yo no soy el inventor de las verdades absolutas del peronismo. Mi maestro, te lo digo con orgullo, mi maestro me enseñó eso. Y entonces yo te lo transmito a vos, te lo transmito a vos para que entiendas que Cristina es lo único que nosotros tenemos. Es la única carta fuerte, bala de plata, de oro, de lo que sea. Si nos voltean a Cristina, nos voltean a todos. Entonces ahora está una embestida fuertísima contra ella. O sea, la orden, la orden, la orden es eliminar a Cristina, sacarla de la cancha. Porque sacándola a Cristina ellos hacen lo que quieran. Imagínate, ponen a Massa, ponen a Urtubey, ponen a... Qué sé yo, inventan uno. ¿Cuánto les cuesta inventar uno? En dos semanas inventan un tipo con los medios de comunicación en sus manos y la guita que tienen para operar. Entonces nosotros no tenemos que caer en esa trampa y lograr la unidad de nosotros. No es que esté una, así que... No, lograr la unidad del concepto. Sabemos que el enemigo es uno. El enemigo es uno, ahí está. Y la única bala de plata, de oro, de diamante, es Cristina. Lo demás no sirve. No sirve, hermano. Mirá, decime que Cristina... Háblame de lo que vos quieras. Decime todo lo negativo que tengas y yo te lo voy a aceptar y te digo más. No sé si te lo puedo discutir. Pero eso no importa. Importa quién es nuestro enemigo y cuál es el objetivo que él persigue. Entonces nosotros tenemos que contundentemente y consolidados respondernos, responderles al unísono, juntos. Y entonces, ¿qué es responderle al unísono? Me preguntarás, porque también quedarían las palabras volando en el aire. Y responderle al unísimo es unificar criterios. O sea, no discutir el tema. No me discutas a Cristina. A mí no me la discutas, porque no es que estoy hablando de Cristina como que no me gusta, porque no sé cuánto, no permitía que la novela, no sé cuánto, que se robaron todo. A mí no me importa. Me importa el país, me importa el destino, tu destino, el de tus hijos. Me importa la Argentina, la patria, ¿me entendés? Entonces vos tenés la obligación de saber que estamos luchando en dos frentes simultáneos. Uno es el frente externo, que quieren pulverizar a Cristina. Y el otro es nuestro frente interno, nuestro talón de Aquiles, nosotros. Nuestra gente que no entiende de política y que se deja llevar por sus sentimientos. O sea, no se deja llevar por sus intereses. Ellos saben en el fondo que si vuelve el peronismo, no el kirchnerismo como muchos imaginan, el peronismo purificado y realmente controlado por el ordenamiento natural, es la solución de muchísimos problemas que se han ido agudizando en los últimos tiempos. Entonces no te olvides en ningún momento que estamos en este momento en una lucha frontal contra dos enemigos. Uno es el externo, que lo vemos materializado en el gobierno y todos sus socios. Violento. Jueces, fiscales, medios de comunicación, la banca, el proceso internacional, geopolítico, en fin, todo contra un solo objetivo, que es lo que representa a la gran mayoría, que es el peronismo. El problema de ellos es el peronismo, porque le hace mierda a todos los negocios a ellos y le pide cuentas de todo. Y en segundo lugar, el segundo frente que nosotros tenemos de la segunda lucha de nuestros enemigos es en lo nuestro, en lo interno, en nuestro acervo, en nuestra honestidad de grandeza. Nosotros todavía tenemos el berretín de que nosotros tenemos que dividirnos y pelearlo entre nosotros. O sea, todavía subsiste la mentalidad del conventillo. Y en el problema político debe desaparecer la mentalidad del conventillo para convertirse en una mentalidad de nación, de concepto estructural de nuestra sociedad. O sea, ellos quieren convertirnos a nosotros en esclavos. Ellos quieren convertirnos a nosotros en serviles. Ellos quieren convertirnos a nosotros en una mierda, en una miseria. O sea, volvemos a una cosa que vos posiblemente no lo tengas previsto y no lo tengas presente. Se vuelve a establecer la lucha de clases acá. La clase alta, la privilegiada, nos quiere poner el zapato arriba de la cabeza nuestra. Esa es la verdad. Y entonces esa resurrección, ese milagro que logró Perón, quieren ellos acallarlo para siempre. Esa es la lucha. Entonces no te sumes inconscientemente o por ignorancia a ellos. Ponerte del lado nuestro, del lado tuyo, del que vos debes defender y en el cual debes participar activamente. Aunque no te guste Cristina. A lo mejor no te gusta Cristina. A mí tanta gente no me gusta, pero me conviene. Entonces ahora estamos hablando de calzón quitado. Conmigo no hay cuento, porque yo no te estoy vendiendo nada. Si yo te estuviera diciendo, mira, votá a Cristina porque, o defendí a Cristina porque yo me acomodaría en algo. Y podrías decir, este viejo es un tramposo, me viene a querer la bala. Yo no, yo estoy fuera de toda jugada. Yo te estoy diciendo estratégicamente lo que nos conviene a todo. Ahora, si vos seguís insistiendo en tus cuatro, entonces no puedo hacer nada. No podemos hacer nada. Vos mismo no podés hacer nada para vos. Que si vos mismo no podés hacer nada para vos, ¿qué te puedo ayudar yo? En fin, te dejo esta inquietud. Porque más que inquietud, es una manera que te obliga a pensar. Yo sé que no te gusta. Yo sé que a lo mejor para vos aceptar que Cristina es la posible salvación de todo. Y es un trago amargo. Es un trago amargo. Yo te entiendo. Pero te conviene. Te digo de verdad, te conviene. Después, Cristina está en la última etapa. En la mejor etapa de su vida. Esa etapa que le cercenaron a Perón con los 18 años de silio. Esa es la etapa que está Cristina ahora si volviera. Claro, hay una cosa que vos tenés que saberla por las dudas. Si tenés dudas, no puede venir Cristina. Y en eso estoy de acuerdo contigo con la misma gente. Eso de ninguna manera. Esa gente que estaba con ella tiene que apartarse. Pero tenemos que decir de manera amable para que entiendan que ahora necesitamos nuevas formas, nuevos aires, nuevas inteligencias que están ahí esperando. Están en la gatera. Cuando le pegamos el grito aparecen todos. Y uno de ellos es vos. ¿O qué? Te parece que me voy a olvidar de vos.